¡Hola! Hola, muy buenas a todos y hoy estamos en una nueva parte de Sonic Chronos Adventure, en esta les quiero decir que no nos vamos a contar un proceso de historia que básicamente no me voy a poder hacer la guía de Poblox porque tuve unos problemitas y bueno, lo siento si no puedo hacer la guía de Poblox, pero bueno, vamos a seguir, solo eso quiero decir por ahora, y bueno, lo que hice fue ir a Old Castle, aún estábamos en esto, y bueno, tenemos que volver a Old Castle para ir a New Castle, o sea, en el pasado que se fue. Ya sería el nuevo castillo, el castillo de Ocano básicamente, pero bueno, básicamente vamos y agarramos el portal, y nos vamos directamente, no va a darle el chip, porque si quieren guardar, bueno, pero aquí directamente ya el nuevo castillo, y ahí nos toca una nueva zona. Perdónense, como dije que no pude hacer la zona esta de los Poblox, o sea, quería juntar los level ups, pero bueno, lastimosamente porque sucedió muchas cosas y hay que entrar por aquí, y ahí vamos, ahora ya que podemos. No sirve para nada, sirven como cositas de Boplox, ah, Spark, Mac, Mac, Spark, creo que no, no me sonó, pero bueno, como dije, no, no podré porque, a ver, ¿qué problema sucedió? Bueno, grabé y todo, pero, hubo problemista como que de, qué sé yo, eh, el labio por ahí puede ser que no se escucha bien, no sé, lo tenía en configuración, ¿cómo decir? Configuración de, eh, configuración de, ¿cómo decir? Que solo se me escuche, qué sé yo, el micrófono o el audio solo, ah, y pasó algo así, y que tuve que registrar nuevo el Bandicam, y ah, pecae, y bueno, y eso, pero yo iba junto a los level ups y eso, y creo que tiene un problemita, y espero poder resolver ese problemita, esa es la cosa, porque no sé si, creo que también afecta a las, a la versión actual, eso que dice, Hola, te voy a dar un besito, ya saben lo que va a hacer, no, Hola Sonic, Y, pasó algo raro, Se lo copió, sinceramente, Poem City, afuera, dice, Sonic, Sonic, ¿estás bien? ¿Tú estás? Oh, mírate por ti mismo, Eso es tan raro, también, mira este lugar, Jajajaja, ahora somos un nigger, un erizo nigger, Me conigo, nigger, nigger, jajajaja, ok, bueno básicamente esa cosa era como un niñito y el polen básicamente nos comió y por una cosa como que nos comió y nos pasó esto donde estamos por favor solo mantente poniéndote porque es como estar pegada aquí y este sería como polen son y se llama polen son y son y los vuelve bien básicamente nos fuimos cerrados por esa cosita y bueno somos polen son y hola estas son las cosas que nos atacan básicamente el pichu parece nuevo aquí chicos más o menos porque básicamente nos trago y no saben que somos cosas así de rara pero bueno estamos en la ciudad del polen y con los polen son no nos atacan porque somos básicamente uno de ellos ahora mismo ahora ahora no se ha mantenido por mucho tiempo así pero bueno básicamente qué más iba a decir que esta cosa tan mona hoy hoy cambia totalmente la jugabilidad sinceramente porque es como que ahora no puedes correr rápido no puedes hacer el spin dash nada pero puedes hacer esto y puedes ir un poquito medio rápido y eso su juego es raro porque va a haber un momento donde te va a ser súper difícil espera nunca te había visto antes en en polen en polenquismo del reino polen que eres un pícaro desde la superficie algo así o interrumpiendo de nuevo la canción esta no es una de mis favoritas es no es un nivel estables pero bueno oh hola compañero este trampolín de aquí te llevará hacia el polen palas ok gracias pero bueno está todo hecho de miel como si hubiéramos en una en un avispón hay pero esta cosa tan mona lo único que me gusta que monedita de canal sal feliz sal especial y que tiene me hace con esos dientes esto que tiene me hace acordar a timi tarner de las marinas mágicos con sus dientes así que tiene bueno vamos a tener un poquito de tranquilidad un poco de parkour se podría decir hoy vamos a a lo parkour a lo parkour niga así será el título el título a lo parkour niga a lo niga parkour no sé yo con que me quedo pero es como no quiero ser racista pero soy negro y no me gusta vete que hay todo tú p Es difícil la plataforma, básicamente, el plataformero, como se que se diga, hombre ya estoy hablando, pavadas, pavadas, a ver, ¿puedo llegar aquí?, sí, a ver si hay ataco con eso, hostel, no, no me gusta esta canción, uff, ¿cómo joden con las motos?, un panal, estamos haciendo un panal de abejo, va, eso creo yo, por cómo se ve, aquí creo que no hubo un poco Larkin Feper, en los trailers de Sonic Chronos Adventure, yo había visto esta cosa, pero lo mostraba, ¿no?, no, lo mostraba medio burroso al gameplay, básicamente a lo que era, yo no sabía que era, y cuando lo vi por primera vez dije, ¿qué es esto?, me dije con, ¿qué?, ay, descaré las motos, oh, puch, ¿en serio motos?, si no sabes si no son mis perros, son las motos, si no es uno, eso, a ver, uff, ¿desde cuándo esas cosas flotan?, bueno, todo flota, todo en esta cosa no tiene lógica, en verdad, uff, ¿cómo es que esto flota igual podemos?, uff, es que en serio esto me recuerda, a Sonic Lost World, que también Armando lo está jugando, pero creo que yo, 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 yo creo que ya lo habrá terminado, pero lo está subiendo todavía el canal, ¿no?, podría bajar directamente, a ver, Polen City, creado por, mmm, población, un millón, altitud, menos de un kilómetro, o sea, un kilómetro para abajo, básicamente, a lo Michael Jackson, bien, ahora estamos en el centro de Polen City, mmm, desde esto es mi agüita, creo, y bueno, esto ya está cortado, básicamente, lo que sería, como dije, de los árboles, y, ya tengo juntado todos, así que, esta es la ciudad de Polen, y está dentro del Polen Kingdom, ¿por qué preguntas?, eh, porque soy nuevo, hola, esas cosas cabronas, si pudiera les pegaría, pero ahora soy su amigo, soy, soy lo suyo, es como si, pegar a una de mi, a una de mi especie, pero eso ya no es noticia, lo, debería haber paz, Polen Polen está justo por delante, espera, ¿quieres entrar en ese lugar?, ¿estás loco?, ¿por qué?, ¿por qué?, estoy loquito, loquito de locura, ¿estás loco?, ¿es cual?, sin nhưngdimensional, ¿qué? ir hem nationals, sí, digamos, ahí está, ir a cylinder, si, поставí ahora, ¿qué?, ¿quieren cuál es el mínimo, qué요, en cuanto al consonante?, ¿ca? ¿por qué?, si, creo que primero, tenemos que ir por acá, porque no podemos entrar ahí, y tenemos que conseguir, no sé si un tipo de chave o algo, pero, acá no van a... hablar, ¿verdad?, no dar, no irifек, pero, bueno, es una chica es una chica oye tú no pareces de aquí eres de la superficie de todos modos la mayoría de los polémicos que van a la superficie lo hacen porque quieren sucumbir a sus instintos y comer pequeños animales vivientes y sabrán porque están ya saben porque ahora están arriba porque quieren comer no todos lo saben y cada polémico querrá comer un animal cuando lo vean es el instinto básicamente como diciendo es un vampiro y de sangre que hace explotar y solo ir y tu instinto no te no te no te lo bueno es que no hay animales por aquí pero por ahora pero ahora hay una forma de hacer una medicina que nos permite controlarnos a nosotros mismos o sea que bien hombre la cosa es que no tengo los ingredientes me ayudaría y como no me di cuenta el bandigan no está grabando o sea estaba en versión es que siempre pasa por eso no sé la cosa cuando pasa perdón simplemente no sé no sé dónde están dónde está para darle la opción que no es de ayuda así claro no gracias no no me dan esa opción el nombre pero sí sí lo tenemos que hacer porque él básicamente aquí la cosa es complica un poco aquí la cosa es que el después de ayudarnos no nos dará básicamente la entrada por el balance que no podemos porque es como una entrada exclusiva solo solo estrellas algo así bueno y pucha pucha con el bandecam a veces no sé si debería cambiarme de versión o sea mi computador que no es para windows 7 para 64 bits porque tengo 64 bits ya voy 10 minutos hombre wow sí que ando pa bien pero bueno hoy completaremos creo que lo que podamos de todo esto ojalá no llegue a los 20 minutos si veo que llega a los 20 minutos pues lo corto hombre y bueno tal vez seguiré grabando así pero lo dejaré y a mañana en ver si grabamos mañana porque ahora estoy teniendo poco tiempo sinceramente creo que tengo por ejemplo que se yo grababa antes dos dos tres vídeos podía grabarlo o sea tenía como que se yo dos horas y ahora para prepararme y para prepararme y todo eso apenas tengo una hora y que se yo a veces el el vídeo puede durar a 20 minutos y eso y lo edito porque a veces lo edito ahí nomás a veces no creo que no me has esperado no y salta demasiado vamos a querer que no pensé que pensé que había y no había nada hombre que no había dado cuenta de también nuestro y bueno lo bueno es que la cosa es que llegar allá tarda pero bajar nada dice oh esa cosa que tienes es el ingrediente que quiero me lo das gracias bueno vamos a guardar aquí porque si no y ahora podemos entrar a un lugar exclusivo ya ya hasta más no irán a decir ya ya verán bueno bueno vamos a guardar aquí porque si no guarda guarda en el palacio que se entra en el palacio no puedo permitir que haces eso eso aah bitch 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 can't do it bitch can't do it ok no y podemos entrar ay canso es que sin ser un punto no me gustan las canciones y ah tengo la boca se que no me ocuparé el agua uh aquí en la plataforma se vuelve difícil porque hay que calcularlo hombre aah ufff ufff a ver puedo saltar no no quiero ah no oh oh nooo ves lo que hablo y esto no es nada todavía y esto no es nada todavía aah quiero ponerme así los hago yo mismo aah aah hola te odio le doy la vuelta y le digo eso oh no pero en serio aquí la plataforma se va a poner ay pues creo que voy a hacer esto aah es como rasparme en el suelo hola mago que me hace cortar el plan oh hey te invitaron a este lugar solo unas pocas personas altamente educadas pueden hacerlo tienes suerte eh algo así mazmorra y bueno tenemos que ir a la mazmorra pero primero necesito hablar con el tipo porque no no me quiero pegar la vuelta a tipa perdón 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 espera un momento antes de que vamos a la reina puede hacerme un favor aah hay un documento de la mazmorra que necesito para convencer a la reina o sea como un discurso no puedes hacerlo solo sin eso creo que la reina no aprobará mi petición aah ay dios y por qué tengo que ir a buscarlo yo por qué yo me diste cara de tu sirviente ya mazmorra tu te viniste hasta aquí no te podías dar otra vuelta uff este es un jefe oculto oye puedes sacarme de aquí soy un jefe y quiero pelear contigo no yo ya peleé con él sinceramente lo mostraré como éste lo mostraré como éste así para una parte sobrante sinceramente aah uff y eso la que feber qué te pasó aquí cuando le grité este es un teacombre la viento aquí las platafogormas se vuelven complejadas la cosa es no caerse aah dicen oh hey no estoy loco de verdad eso dicen los locos es que es nuevo no soy loco estás loco no estoy ciego estás ciego soy gay bueno si lo eres ay dios que hacen esas cosas me voy a tardar 5 minutos se tarda hace una hora las chicas ay dios dimen a ustedes también les gusta este solter a mí no me gusta a ver a ver muy bien aah ahí están uff 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 la cosa es que se mueve mucho la sensibilidad está ahí se desliza mucho uff estamos dentro de la red soy inocente por favor que hiciste o que no hiciste uff porque todos están aquí por algo mazmorra que es una mazmorra que está aquí que es esto es un documento y ahora podemos volvernos uff uff bien bien oh loco spider-man no spider-man 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 nigga o sea el spider-man nigga que que era que apareció en el 3 si no mal me equivoco uff que pase uff no uff en el 3 si en el hombre en el 3 casi no me visto las nuevas películas sinceramente laga uff tranqlizate hangues uff calma no grites paz interior La paz te voy a dar con esta Por eso odio Porque siempre me acuerdo que Menos mal que ahora lo tengo un poco jugado Pero es que sinceramente Antes me caía pero Odiaba eso Al menos ya me quejo con solo caerme Un poquito ya me quejo Y con tardarme y quedarme pegabao Sinceramente Vamos que ya casi llegamos No por favor Menos mal Menos mal No me salto Paz interior Paz interior Así es Así cruzalo Hazlo para allá Vamos que ya estoy bien Ya llegamos Si ya llegamos Ya llegamos Ay gracias Gracias Ay gracias Por favor Por favor Quiero que tenemos otra mas Después de esto Por favor Por favor Por favor Creo Tengo una propuesta para usted Y es muy interesante Sigue Con ese trajecito Según este reciente documento Flotante ¿What? ¿Cuál? Flotante Dentro de una bola roja Ya saben Que agarramos Parece que mucha de nuestra población Está dejando la ciudad para comer animales Sonido Sonido Me estoy durmiendo Pero Pero Ahora He hecho Un medicamento Que nos impide sentir la necesidad de comerlos Este es un gran paso En nuestro viaje Lejos de nuestras raíces biológicas Entonces ¿Qué piensa? ¿Lejos de nuestras raíces biológicas? ¿Eso es algo bueno? Quiero decir ¿Me gusta como soy? O sea como decía Eh No ¿Qué? ¿Qué? Quiero decir Esto es bueno para todos nosotros ¿Por qué no? Por favor Por favor Por favor No insista No lo haré Oh No Lo haré Eh ¿Qué? ¿Está oyendo? Estoy sorprendido Ni siquiera puedo moverme ¿Puedes ir tras ella por mi? ¿Really? ¿O bailé? ¿Te quedaste paralizado? Ah Dios Ay Ah Hay Ven aquí Reina Pero porque seas Porque seas la reina No significa que Que Te tenga Que obedecer Pero no agarraremos el save Pero bueno Agabamos 20 Me lo tiramos Uah lo acordaremos menos cuando dejen de pe-lea agarramos estos y ya está un poquito más lo ponemos aquí solo déjate de mi porque mi guardia tiene que tener tantos sueños son vagos, como yo yo quiero hacer esto pero lo haré oh, ah no, que, que es un animal y saben que pasa cuando somos animales que significa esto yo, yo, te quiero dentro de mi boca oh, fuck lo bueno es que ahora tenemos a super sonic vamos 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 no, 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 no recárgate de super sonic la cosa es que es así super sonic vamos vamos super sonic listo me fue rotado ah, fue fácil con super sonic ah, cosa es que no tiene super sonic le agrego un spraycito bonito oh, que es eso que es eso no, tengo ni idea pero bueno pero bueno vámonos de aquí pero bueno chicos creo que ya con esto le use acá gracias ahora no tenemos al pole sonic y va a ser también hay que tener un poco aquí el turbito así que bien, a ver bien pero bueno chicos como dije esperemos que contemos un save a ver por aquí por aquí por aquí por aquí no, para que no vamos hombre vamos que te voy a encontrar uno ya salimos de aquí estamos en silencio sonic oh has vuelto a la normalidad eso es genial pensé que ibas no morir no, toma que está y sonic se como sea estoy mejor ahora por favor por favor encuentre una forma de salir de aquí ok como dije también tengo el turbo todo leveleado super sonic pero como dije espero que les haya gustado y bueno lo vamos a ver en la siguiente parte de sonic clone adventure nos vemos hasta la próxima chao chao here we go